Hay de todo, sobre todo entrevista a personajes importantes. Amado, de producción nos informan. Espérate Francis, con el perdón, déjame presentar a Juan. Está con nosotros Juan Taveras, economista de profesión, ex subdirector administrativo del recinto Gua San Francisco, un amigo nuestro con quien vamos a conversar. Buenos días Juan. Buenos días Amado y a los demás. Buenos días profesor. Vamos a ver que tú tenías Francis. La información, ¿cómo estás Juan? Es que ya están las vacunas para los productores de pollo. Es decir que pasen a recoger la mano. Bien, vamos a dar la información. Para agricultura. Él lo va a pasar la información. Sí, vamos a pasarla con, a dónde ir y esas cosas. Sí, con más orientación. Juan, buenos días Juan. Buenos días. Buenos días profesor. Este gran equipo trabajando en la mañana. Tema muy importante. Y a la comunidad que diariamente lo televisa a ustedes y lo escucha y lo ve por las redes. Mira, los economistas son visionarios. Los economistas tienen una visión de futuro producto de lo que pasa ahora. Hay una situación de crisis en Haití que viene acrecentándose cada día, cada día, cada día, cada día. Y la pregunta es, tienen dos opciones. O se tiran al mar, que no lo van a hacer, o vienen para la República Dominicana. ¿Qué puede pasar con la economía nuestra, con el empuje que se va a provocar producto de la situación de crisis en Haití? Sí, buenos días. Hay que recordar, antes de abordar la pregunta como tal, un elemento de carácter histórico que nunca se debe obviar cuando uno va a hacer análisis de la situación de Haití. Todos sabemos que la primera revolución, digamos, en contra del colonialismo en América fue en Haití, en el año 1801. Un país, media isla, que decide hacerse libre, pero eso le costó caro. Además, de que fue una revolución muy sangrienta, y en donde los esclavos, podríamos decir, que se sublevan y que se liberan, deciden exterminar, no solamente a los verdugos, ¿verdad?, franceses, españoles, sino que eliminan todas, prácticamente exterminan las razas y se declaran libres. Pero eso le costó bastante caro a Haití. Recuerden que, bueno, cuando Haití invade la República Dominicana, que era un conjunto de aldeas de la República Dominicana, Haití era prácticamente una potencia en el Caribe. Pero entonces, el hecho de que se declaró libre le costó caro porque Francia, particularmente, le dijo, está bien, ustedes van a ser libres, pero tienen que pagar el costo de ser libres. 150 millones de francos, ¿verdad? Sí, que ahora estamos hablando, ahora podríamos hablar de más de 20 mil millones de dólares, podríamos hablar. Entonces, eso vino creando una situación en la sobrevivencia como país, nuevo país ya liberado, bastante alto, porque entonces eso fue generando una serie de precariedades porque todo lo que Haití producía, todo lo que exportaba y que lo generaba a nivel del presupuesto público era para pagar esa deuda. Entonces, eso comenzó a producir una situación de empobrecimiento continuo y la gente entonces buscaba la manera de vivir de alguna manera, ya fuera depredando el bosque, porque además no le dio tiempo, podríamos decir, de generar unidades productivas que le permitieran, pues, subsistir adecuadamente, como el caso de la República Dominicana, que, como decíamos, no obstante la crisis que España dejó abandonada como colonia, España boba, lo que llaman España boba y los tiempos de Núñez de Cáceres, que era gobernador en ese tiempo de la isla, pues, en ese tiempo, entonces, a partir de ahí, la República Dominicana y con la independencia comienza a generar unidades, no solamente de ateros, en términos del ganado, que por eso sabemos que Pedro Santana asumió el liderazgo del enfrentamiento a los haitianos, precisamente porque tenía un grupo de ateros que trabajaban en la ganadería, un ejército de los mismos trabajadores que trabajaban con él y aliados, y vino desde el este, para eso, y en el caso del norte, los productores de tabaco, también, que formaron su ejército con machete, famosa revolución, la que se destaca, Sí, bueno, entonces, hay, pero Haití va, entonces, un proceso de degeneración, podríamos decir, en términos de su institucionalidad, mientras la República Dominicana va fortaleciendo su institucionalidad, o sea, se da ese fenómeno, tenemos que decir esto, porque para entender la situación de estas dos medias islas, y además, el tratado que hicieron, y eso también es parte de esta dinámica de discusión, entre el tratado de Basilea, sobre todo, entre España y Francia, para definir quién se quedaba con cada una de las partes de la isla. Entonces, quien más salió perdiendo en todo este proceso fue Haití, y entonces, pero nosotros, como media isla, que compartimos la isla, también hemos sido afectados desde ese tiempo hasta ahora. Entonces, podríamos separar la isla, cortarle en dos, y separar Haití, Francia. Entonces, tendríamos una situación, de verdad, que Haití no es solamente un problema para nosotros, es una solución, y precisamente, esa es la discusión que debemos valorar, y por ahí, por esa línea, amado. Entonces, maestro, sabemos del peso económico que está significando para nosotros la presencia de nacionales haitianos aquí, pero también sabemos la contribución de ellos en principales labores como la construcción en la agricultura. No obstante a ello, ¿qué solución, como economista, nosotros podemos tener como nación? Bien. De verdad que la solución del caso haitiano es complicada. Sí. Nosotros no lo vemos simplemente desde el punto de vista económico. Ahora, si lo vemos, separamos los demás factores, y lo vemos solamente desde el punto de vista económico, tenemos que decir... Hay algunos economistas que han planteado la creación de Zona Franca en todas las zonas fronterizas. Un muro industrial. Tenemos que decir, precisamente, que es interesante ese análisis de la propuesta de inversión en la frontera, que Haití, para nosotros, es nuestro segundo socio comercial, y el más cómodo. Por cercanía y por condiciones. Aunque, fíjense que hace algunos años hay contrabandistas haitianos, porque Haití se rige por bandas de contrabandistas, de todos los tipos. O sea, lo que eran los bucaneros y filibusteros reproducidos a los tiempos modernos. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso Aristí, cuando quiso enfrentar aquella vez, en el 2003, a los... Tenía formación política, que de hecho fue de aquí hacia allá. Quería institucionalizar el país, sin embargo, no resistió la presión y el poder de los contrabandistas. Contrabandistas de todo tipo de cosas. De todo lo peor. De todo... Entonces, esos son los que controlan. Por eso no hay Estado, prácticamente, en Haití. Porque cada vez que algún presidente intenta enfrentar esos grupos... Entonces, en función de eso fue que se le pusieron restricciones a las exportaciones dominicanas, hace algunos años, de 33 productos dominicanos, para fines de evitar que entraran esos productos, entonces los contrabandistas poder entrar por mar, porque no lo pueden hacer por la frontera de República Dominicana el contrabando, como lo hacen por el mar, entrar de otros orígenes, productos de los mismos productos que se producen en la República Dominicana. Venezuela y el hermano de Hillary Clinton, tiene la conexión de nuevo de Venezuela. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de eso, y no obstante, fíjense en las estadísticas, en ese entonces las exportaciones estaban llegando casi a mil millones de dólares de productos hacia Haití. Cuando se ponen las restricciones, es verdad que disminuye. Pero aún así se mantienen las exportaciones, porque se mantienen de manera informal, de aquí para allá. O sea, hay una parte que es formal, pero una parte importante de esas exportaciones es informal. Muchos comercios de aquí lo hacen igual. Sí, pero aún así, no obstante, las exportaciones han disminuido. Pasamos de cerca de mil millones de dólares al año pasado, al 2019, 650 millones de dólares. O sea, pero para nosotros significa un problema que Haití no esté estable. Además del elemento, ahora sí incorporamos el otro elemento, el elemento de la migración de los haitianos hacia la República Dominicana. Precisamente, ¿perjudica económicamente la migración haitiana a la República Dominicana o la favorece? Por un lado, por un lado, favorece. Porque usted cree que la migración de los mexicanos a Estados Unidos no le favorece. A empresarios, sobre todo en la zona sur de Estados Unidos, en las plantaciones agrícolas, fundamentalmente. Y eso pasa en la República Dominicana. Además de la construcción, si no es simple, observemos la construcción cuando inicia. Una construcción, la mayoría de manos de obra, por no decir la totalidad de haitiana. Pero había que evaluar qué tanto favorece tener una mano de obra que, sencillamente, sí, es irregular. Vamos a decir, los empresarios se aprovechan, ese dinero no se queda aquí. O sea, hay que ver cómo... Sí, hay una parte de ese dinero que se queda aquí, porque ellos consumen aquí. Igual que un dominicano que está en Puerto Rico, igual que un dominicano, las remesas, remesas de aquí hacia Haití. Está cerca de, ahora, por alrededor de 400 millones de dólares. Hay mucha informalidad, por eso no se puede estimar con esa actitud, en ese aspecto. Pero mira, los, en el caso de la agricultura, yo les voy a decir que, de mi familia, nosotros teníamos una finca heredada de mis papás. Y nosotros la vendimos porque no había mano de obra. Y después yo dije, no había haitiano en esa zona, en la zona montañosa, Cacautalera, en ese tiempo. Yo dije, si hubieran existido los haitianos, nosotros no vendemos la finca. Porque no había mano de obra en ese entonces. Entonces, esa es una función importante. Es un problema, yo digo, como aquella canción, un mal necesario. Pero que debemos regularlo, claro está. Eso sí, no puede seguir de la manera informal como sigue. Tú, cada vez que tú vienes a este programa, nos dejas a la mitad de Juan. Yo lo que voy a hacer es que me voy a aprovechar y voy a coordinar con el profesor para en la noche, durante una hora. Entonces, ahí sí vamos a desplayar. Se va a trabajar, se vienes al país. 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 Sí, sí. Bueno, estamos ahí. Señores, Juan Tavera, economista, profesor universitario, es su director administrativo del recinto UBA San Francisco. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, profesor. Y aclarar los puntos importantes de una discusión eterna que hay en este país con relación al tema. Debe seguir ese debate. Claro. Hay que seguir. Siempre, los debates no deben acabar nunca. Claro que sí. Bueno. Bueno, señores. Gracias, Juan. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos del WhatsApp. Adelante, Carol.